os acordáis que hace un tiempo en el canal hicimos un vídeo sobre la gamescom de alemania en la games com este año asus vino bastante fuerte presentó un montón de productos y entre todos esos productos una de las cosas que presentó fue la nueva la nueva serie de eva 02 asus está organizado un calendario de adviento en el cual regala cosas y hoy lo que vamos a hacer es montar uno de esos regalos va a ser un ordenador de evangelio de eva 02 y ese ordenador lo vamos a sortear entonces en twitter se publicará un tweet que explicará a los usuarios que se está haciendo este sorteo a través de twitter y básicamente eso es todo tenéis que seguir a la cuenta asus rock es en twitter hacer retweet de ese post y dejar un comentario con el precio que consideráis que tiene el premio además de mencionar a un amigo bueno chicos vamos a ir paso por paso tengo aquí todos los productos de la serie de evangelio esta es la rock maximus zeta 7 90 giro eva 02 edition gaming motherboard vamos a ver qué tal es aquí está guau está muy guapa pero 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 me encanta el efecto que le han hecho aquí el amarillo este como si fuera una zona de peligro el detalle de nerf directamente puesto aquí en la tapita del procesador vrm bastante bestia como podéis ver los disipadores del vrm cada vez son más grandes es una brutalidad la parte traseras también está bastante currada bueno básicamente es el típico shield trasero que es disipación pero bueno o sea me gusta el diseño pero bueno no deja de ser una impresión que han hecho aquí en la parte de atrás vamos a empezar a montar este ordenador ok vale ahí lo tenemos colocado y vamos ahora con la ram le voy a poner unas unas nuevas rams de corsair que son las dominator titanium que son como más altas y tienen un rgb bastante guapo la verdad que son son chulas me han gustado estas en concreto pues están pensadas para para intel tenemos esa ram colocada queda bastante altita es una ram bastante alta tengo que decir que un poco más alta de lo normal está guay que más tenemos por aquí el almacenamiento vale vamos a atornillar por aquí este m2 de corsair está bastante chulo tiene un disipador que es bastante top vale o sea es es de los buenos que le mantengo este disipador ya no puedo usar el de la placa y el de la placa para delegar la estética así que claramente voy a tener que quitar este disipador y ponerlo directamente aquí dentro tenemos en el núcleo del pc ya podemos seguir abriendo cajas la placa ha quedado más o menos así con mis dedos aquí les quedan quedado bastante bastante marcaditos tenemos aquí un maletín como podéis ver es la rock thor platinum 2 eva edition o no hace falta romperlo tiene un vehículo muy bien el vehículo y bien pensado y luego aquí supongo que tendremos la power supply y odios estas fuentes por lo que por lo que se comenta están fabricadas por una de las mejores marcas o sea a sus evidentemente es la marca que la ensambla pero a nivel de componentes y dar la fábrica creo que si sonic es una de las mejores que existe en el mercado y ya podéis ver es 80 plus platinum tope de gama y ahora le puedo dejar un buen dedo por ahí ahí lo tenéis ahí veis toda la potencia todo el poder mira si este botón que te permite regular el modo silencioso de la fuente de alimentación esto es muy mítico de si sonic de chip y you saber de x 40 90 que vamos a tener en este montaje ahí está abierto no hace falta el carámbito esto es que la gente a uno hoy en día se sorprende cuando las ve las rt x 40 90 son enormes son enormes a mí el diseño me mola o sea el acabado de pintura por ejemplo aquí en la parte de la parte de arriba tiene un acabado metalizado aquí y la parte del diseño de atrás del backplate también creo que está bastante guay la verdad ok ok esta fue la tarjeta gráfica que más viene en la caja viene algo más ok oh wow wow es un pequeño pie para que la gráfica no caiga pero tenemos tenemos otras cosas dentro de la lista de cositas ok ok tecladito tenemos tecladito es una de las cosas que la gente más le gusta de estas series limitadas vale este es el rock street scope rx al que le vamos a echar un ojo enseguida este sí que no está abierto vamos a abrirlo rights este lo estuve viendo ya en la en la gamescom aquí tenemos un kick up puller y aquí tenemos algunos algunos kick ups extra que están bastante bien sea el teclado de evangelio mar y tiene todos los kick ups de evangelio y tal y aquí tenemos el teclado echemos un ojo formato completo 100% el play test de aluminio no es mi tipo de teclado en el sentido de que yo probablemente ya sabéis que a mí me gustan 75% 60% 65% yo no soy muy de 100% es de tipo flotante o sea como podéis ver todos flota aquí veis aquí hay una flotabilidad no o sea es como que están ahí puestos los los switches y flotan en la parte de arriba y tiene una plate que es de aluminio vamos a ver qué tal lo que me sorprende a mí es que la space bar está bastante bien el sonido no es evidentemente es un teclado estos custom que montamos aquí enfocados en sonido acústica no sé qué es un teclado gaming al final del día vale está pensado para jugar y que sea efectivo en ese aspecto no pero en cualquier caso me ha sorprendido que la space bar venga también de serie a ver los switches me gustan guau ok mira estos switches son los switches que está trayendo a sus ahora lo que no me gusta este teclado queréis saberlo que no se le puede cambiar el cable esta es la rogi iperion gr 701 edición evangelio ah qué tal qué te parece no está mal no bueno era de esperar he rajado la cajita un poquito vale perfecto aquí lo tenemos es un chasis grande aquí tenemos cosas medidas más como una amplitud de onda y cosas así de asus le va a 02 supongo que va todo un poco con la temática esto pone aquí open así ok guau y aquí o como un coche tiene sitios para guardar pendrives y cosas no cuidado aquí está el templado no golpear ok demasiado tarde amigo ok el botón de encendido está aquí arriba botón de encendido panel frontal bueno diseño curioso no está currado está currado tiene un rollo muy meca o sea que le pega mucho a la temática este chasis también está en versión normal ya no es único de evangelio en general le pega vamos a ver el otro lado ahora está en la parte de atrás también tiene una ventana de cristal eso me mola el cemento aquí la todo rojo que hay qué grande mira esta etapa de aquí de plástico es para el cable management tiene un tornillo por ahí se puede quitar por lo que veo con un par de tornillos y nada la verdad que está muy bien voy a empezar a hacer cosas vale empezar quitando esto de aquí ya está y y 2 la líquida todo en uno tenemos una líquida todo en uno por lo cual voy a quitar de mientras un segundo el chasis para hacer el unboxing eva 02 ok tiene cajoncitos y todo muy bien en el cajón de arriba me encantan estos packaging que están haciendo que parece una cajonera los cajones y aquí tenemos los tres ventiladores en el caja en la cajone de arriba y en la de abajo pues toda la líquida en sí vale aquí tenemos la parte de la líquida una cosa curiosa que tiene estas líquidas de asus es que tienen fijaos aquí en la parte de la camarita cenital tienen un ventilador justo arriba de la parte de la bomba esto sirve para enfriar no sólo esto que eso también bueno pues está bien enfriarlo pero no sólo es para esto sino que también es para enfriar y tirar aire a la parte que está alrededor bueno pues es un pequeño extra que tenemos y los ventiladores que casi siempre los que trae asus en estas líquidas son de noctua a ver qué tal o no tiene el sistema este de que van pegados el uno al otro mola cada una tiene un dibujo ligeramente distinto y la verdad que me encanta que sea magnético se me parece uno de los mejores inventos que se ha hecho en mucho tiempo de los ventiladores magnéticos entre ellos la verdad que es algo que mola mucho viene con 12 más por si podemos montar un push pull está muy bien esto es cuando ponemos ventiladores tanto de un lado como de otro y hay uno que empuja y otro que tira push pull cable tx colocado pci express de cinco pines de seis pines colocados luego arreglaremos esto vale así me gusta más Ok, luego arreglo esto que ya quedó como el culo Ok, ya está, vamos a abrir esta bolsita y vamos a colocar aquí algunos peines para que se vea más agradable la TX porque es de los peores ATX que he visto en mi vida. No, mentira, he visto peor, bueno, a ver, vamos a poner aquí el peine, ahora tiraremos del cable de atrás y lo terminaremos de arreglar un poco, a ver que falta por aquí, falta muy poca cosa. Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, tenemos más cosas interesantes, por ejemplo tenemos el graphics card holder, esto es para aguantar la gráfica y que no se caiga, también de Evangelion, aquí tenemos azúcar en la parte de frontal, wow, 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 trae un nivel y todo, uy, casi se me cae, pero no se me cayó, what the, what the hell? Esto, oh, so cool, vale, ahí lo tenemos, vale, el cable este ya lo manejaremos un poquito mejor, uy, le voy a dar la vuelta para que veas cómo está quedando, vale, le voy a dar la vuelta para que tú puedas visualizar la quedación actual. A ver si algo de esto arranca, oh, 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 mira tienes, aquí la pantallita de la líquida, aquí la RAM también ha dicho Titanium, aquí hay que trabajar un poco los cables aún, queda trabajo, aquí tienes la parte de abajo del holder, del GPU holder y esta parte está de locos, esta parte está de locos, yo creo que es un momento de conectarle un monitorcito, no, a ver qué pasa, tenemos boteo, gente, tenemos boteo, tenemos boteo, wow, qué guapa la BIOS, en la BIOS tiene aquí a Azúcar y aquí tiene a Leva, se ve como de fondo y poco más, mira, mola un montón que salga aquí el logo de Azúcar y tal, ahora debería arrancar un Windows, mientras arranca Windows vamos a hacer algún unboxing más, vale, porque tengo más cositas por aquí, son parte del sorteo, no lo sé, ya tenemos el Windows aquí arrancado, vamos ahora con el ratón, vale, aquí lo tenemos, es un Gladius 3, el Gladius 3 es un mouse multiuso de Asus, o sea, está pensado para gaming, pero no para eSports ni nada en concreto, sino que está pensado para juegos en general, es un mouse bastante bueno, tiene cosas bastante chulas y es súper ligero, ahora las últimas versiones lo están haciendo bastante ligerito, pero eso sí, es asimétrico, está pensado para personas diestras, agarres un poco más tirando a palma y en general es un buen ratón, el ratón de Asus que sí que es un poco más pensado para eSports, simétrico, súper ligero y tal, es este, este es el Harpe Ace, esta es la edición Aim Labs, y veis que al final un poco la línea es parecida, o sea, no es como un ratón súper distinto en cuanto a specs, los dos tienen los pies de teflón, tienen los surfers bastante parecidos, los dos tienen Bluetooth más inalámbrico, o sea, en general en tecnologías son similares, la gran diferencia es que este está pensado para eSports, por la forma, el peso y todo eso, y este no, este está más pensado para público general, pero lo que tiene de guay esta colección, que es justamente lo que comentaba en el vídeo de Evangelion de la Gamescom, es que sí, es verdad que tienes este, que es Evangelion, pero si tú tienes este mouse, también tienes una opción. ¡Tachán! Tengo esto, ¿vale? Estos serían los grips para el Ace, ¿vale? Aunque no te guste el Gladius porque no es el ratón para ti y te gusta más este, pues te puedes comprar estos grips. Voy a quitar estos, aunque ya os digo, este es un Aim Labs Edition, tiene aquí el loguito del Aim Labs, tampoco es que sea una cosa demasiado loca, pero es como doble épico, ¿no? Porque es como edición limitada de Aim Labs con edición limitada de EVA, ¿vale? Y ahora le voy a colocar los nuevos grips, que son estos de aquí. Ok, estos son los grips. Tiene su flow, tiene su flow, ahora los probaremos a ver qué tal, pero antes voy a abrir la alfombrilla, ¿vale? Para que la veáis. ¡Wow! Está en la alfombrilla, ¿qué os parece? ¿Os gusta? ¿Do you like it? Es cargante, ¿eh? O sea, está cargadita, pero a mí me gusta, la verdad. Y aquí iría el tecladito, el Harp Ace, este mouse va de puta madre. ¡Wow! Y por último, los keycaps, los keycaps de Evangelion, pues son compatibles solo con teclados de Asus. Por si ya tienes un teclado, pues que te puedas solo cambiar los keycaps. Y bueno, vamos a despejar un poquito la mesa y ya yo el PC este ya lo damos por bueno. Vamos a cerrarlo y vamos a hacer una fotito, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!